Hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a una edición más de El Murciélago de Clip-Dom. En esta ocasión vamos a estar hablando de cosas sumamente importantes, por eso no pueden perderse el video. Vamos a estar hablando de la fecha de estreno de la Snyder Cut, de la posible batalla que va a haber entre Doomsday y Darkseid. También vamos a analizar un par de cosas que dijo Henry Cavill sobre ser Superman, y lo más importante del video tal vez, vamos a hablar sobre la primera invasión que realizó Darkseid o Uxas a la Tierra. Así que pónganse cómodos que el video está por comenzar. Bueno, ahora tenemos otro rumor que tiene más fuerza que el de Linterna Verde, pero este es sorprendente, escuchen. Este rumor estaría planteando que Doomsday, que para los que no saben, este es un villano de Superman, kriptoniano, pero es una especie de monstruo gigante que su único objetivo, como su nombre lo dice, traducido al español, es causar el fin del mundo. Está creado para destruir y destruir, nada más. Este lo pudimos ver al final de Batman vs Superman, el cual es la causante de la muerte de Superman, pero según Zack Snyder, nos declaró que este no era el verdadero Doomsday en sus planes para el DCU, sino que el verdadero Doomsday ya existió en kripton y fue el que destruyó la luna que aparece en un fotograma todo destruida. Estas son confirmaciones que realizó Zack Snyder sobre pequeños baches argumentales que habían quedado en sus anteriores películas. Ahora, ¿qué dice el rumor? El rumor estaría estableciendo que Doomsday tendría un enfrentamiento contra Darkseid en alguno de los planes de Zack Snyder. Sí, así como lo escuchan. Parecería que Darkseid tendría un enfrentamiento contra Doomsday, pero esto sería más que nada para introducir a Darkseid, ya que todos nosotros conocimos a Doomsday, como les dije anteriormente, en Batman vs Superman, y veríamos a un nuevo Doomsday siendo vencido fácilmente por Darkseid, simplemente para mostrarnos lo poderoso que es este villano, y mostrarnos que este villano es el verdadero villano de DC Comics. Es el villano que va a venir a romper todos y que nos va a dar el Avengers Endgame de DC. La verdad, en mi parecer, esto hubiera sido una muy buena introducción de Darkseid, pero quién sabe, por ahí la veamos en el Snyder Cut. Después de todo, son dos personajes que están hechos por CGI, así que todo puede ser posible cuando lo hablamos de CGI. Díganme si les gustaría ver un enfrentamiento entre Doomsday y Darkseid. Bueno, como ya saben, hace varios días se viene hablando de que Henry Cavill va a volver, o está firmando diversos papeles para volver al DC o en pequeños cameos. Por ahora no se sabe nada de una futura Man of Steel 2, o Man of Tomorrow, o el nombre de todo fanboy. Pero por ahora está casi confirmado que Henry Cavill tendrá cameos como Superman, o apariciones en papeles secundarios, en las próximas películas de DC. Sin embargo, hace poco Cavill habló sobre su responsabilidad de ser Superman, y lo hizo con el mismísimo Patrick Stewart. Para los que no saben, Patrick Stewart es el que ha encargado de dar vida al Profesor X en las primeras películas de los X-Men. Lo que comentó Cavill fue lo siguiente. Siempre he sido fanático de Superman. Con un personaje como ese, llevas el manto contigo fuera del set, y se convierte en parte de su representación pública. Cuando conoces a los niños, los niños no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden ver a Superman, y eso conlleva una responsabilidad. Debido a que es un personaje tan maravilloso, en realidad es una responsabilidad que estoy feliz de tener, y espero poder interpretar a Superman en los próximos años. Mi vida ha cambiado dramáticamente, y me ha dado muchas oportunidades para roles, y sí, ha sido uno de esos personajes que cambió todo el curso de mi carrera. Estoy increíblemente agradecido por ello, y también me ha enseñado mucho sobre mí. Es tan bueno, es tan amable, y cuando comienzas a compararte con él, porque estás jugando con él, comienzas a mirar realmente hacia adentro. Comentó Cavill en una entrevista. Eso fue todo, damas y coballeros, espero que les haya gustado el video. No se alejen del canal, porque voy a estar subiendo un video hablando de la Justice League de Zack Snyder, muy importante, dentro de muy poco, más o menos a la tarde-noche, así que no se vayan del canal. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram, en la cual subo las noticias, apenas me las entero, y no exagero, apenas me las entero, ahora subo. Eso fue todo por hoy, denle like al video, suscríbanse, y todo eso. Chau, gente. Chau.